¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Nosotros aquí pues nos acabamos de levantar. Miren, aquí está Haseley. ¡Hola Haseley! Y le acabo de dar de comer. José está ya en la sala viendo ya su partido. Ya ven él todos los domingos en medio del partido. Y pues los niños, o algunos están dormidos todavía y algunos están dispiertos ya con su papá también disfrutándolo. Ya saben, todos los fines de semana están ahí con su papá alrededor de él. Y pues ahorita yo me voy a levantar, voy a tener mi cama y voy a ponerme a hacer desayuno. Y este, pero antes de todo eso, les quiero dar mil gracias a todos los que se están suscribiendo. Muchas gracias. Gracias por mirar los videos. Gracias por apoyarme. Gracias por brindarme a mí y a mi familia. Porque no nomás a mí me lo están dando el apoyo, sino que a mi familia también. Y este, gracias por estar allí, por aceptarme. Está así, así como soy. Y este, pues muchas gracias. Este, y aquí les... El videíto de ayer. Hello, hello, hello. Venimos a agarrar algo de aquí de la Ross. Que mire que tenía. Pero creo que no. No me voy a acercar a ver. Hola, amigos, amigas. ¿Cómo están? Debería de empezar con amigas y luego amigos, ¿verdad? Porque somos más amigas que amigos. Ay, le voy a bajar tantito, baby, ¿por qué? Luego me hacen copyright, ¿para qué quieres? Si así, este, ya me están sacando de YouTube. No se crean. Pues fuimos a la Ross. Como vieron, estamos allá en la Ross. Este, así empecé el vlog. Y había mucha gente, ¿verdad? Había demasiada gente. So, nada más agarré esta cosa que necesitaba que... Ya quería algo donde poner la sábana, las cubijas. Porque nada más estaban como en una bolsa. Y los niños cada ratito las estaban sacando. Y nada más las estaban aventando ahí. So, aquí esta cosa no se va para abajo. No se hace para abajo como en la bolsa. So, compré el S. So, allí la voy a poner en una... Ahorita les digo cuando llegue a la casa donde la voy a poner así para que ya este... Ya ustedes miren dónde la voy a poner. Y pues ahorita vamos a ir a... Pues ya saben dónde estamos, Dani. ¿Para qué les digo? Ya miraron. Quiere café. Por su vicio. Vicio, vicio. Y ya este... Ahorita vamos a ir a la Walmart. Que tengo que comprar algunas cosas y las voy a llevar conmigo. So, véganse con nosotros. Porque vamos a ir a la Walmart. Y este... ¿Qué más? Este, luego de allí vamos a ir. Vamos a ir a una tienda que se llama por aquí, este... Vallarta. Les voy a enseñar. Pero siempre que prendo el teléfono, prendo la cámara y me tomo fotos. ¿Sabes cuántas fotos tengo de mí? Ya, de un montón, un montón de fotos. Luego les enseño las fotos. Este, pero sí, este, vamos a ir a la Walmart y de ahí vamos a ir a una tienda Vallarta que les estaba diciendo que vamos a ir a Vallarta y agarrar este... Yo creo, Jaiba, voy a hacer... Bueno, ellos ya la tienen. Imitación de Jaiba. Ya la tienen, este, hecha. Imitación de Jaiba. Y... Después... Oh, los niños ahorita se quedaron viendo la movie Coco. ¿O la Coco? ¿O la Star? Oh, no vieron la Coco. La estrella. La Star. Ajá, iban a ver la Star. Y, pues, miren ahorita cómo está el clima, amigos y amigas. Otra vez. Otra vez está gris. Dicen que va a llover aquí, que va a llover por aquí. Y, pues, estamos contentos de que va a llover, ¿verdad? Pero no está frío estos días. Aunque aquí en el Valle se pone el clima últimamente se ha puesto bien raro. Y si oye el ruido ahorita no es que sea yo, sino que la obsesión de José... Es que estamos aquí ahorita parados. Nomás estoy mirando un partido. Es su obsesión, el soccer y... ¿Quién está jugando? Cruz Azul. Es Cruz Azul y... Pachuca. Pachuca. Están jugando y va a ver el partido allí. Y, pues, sí, el clima, les digo que está medio... Ahorita está haciendo mucho viento. No está haciendo frío, frío, pero está haciendo así más o menos un poquito de frío. Y, pues, este... No sé. Se me tocó este... Camarones. Yo quería Camarones. Y dije... Ya está en todo. Oh. Baby, todavía ni... Ni pasan los 40 días y tú estás aquí diciendo que ya estoy... Este, ya esperando. Ya está de antojo. Ni que estuviera loca yo para tener otros higuitos, sí. No, no, no. Nada de eso. Este... ¿Dije loco o loca? Dije que es loco. ¿Dije loco, eh? No, dije loco. Y, pues, sí, ahorita vamos a hacer eso y, pues, ahora yo creo que no vamos a ir al parque ni nada porque anda muy feo acá afuera. Yo creo que ya no... No, trabajé también. Trabajé mediodía. Bueno, nueve, diez, once, doce, uno. ¿Sí? ¿Mes días? Unas cuantas horas trabajaste. Pues, el mediodía son cuatro horas. Y nada más trabajo poquitos. Ya, los niños, todos modos, ahora me la pasé nada más limpiando y el cuarto, la cocina. Este, quiero lavar mi una cortina que ya mire que estaba un poco sucia. ¿Usted quedó unido? Oh, ¿y qué iba a decirles? Oh, que de la limpieza, este, le estaba pensando yo como ahora como no trapeado, ¿verdad? Bueno, he usado el de sufre, pero no es lo mismo como trapear. Sí, me tiene ya trapeando a mí ahí. No es cierto. No trapeado. Me se ponte el mandil y le digo, no. No, no trapeado así como yo quisiera, como yo regularmente, pero lo que estaba pensando que quiero trapear ya así como... ...tallarle así como bien, bien, bien con el estropeo. No sé, con el estropeo o no, con la escoba. Y, este, tallarla bien. Porque sí se limpia bien allí con el estropeo, pero no sé, como que no es lo mismo. Para mí no es lo mismo. O sea, lo tengo que hacer con el trapeador. No, no tengo que tener lo mismo. Eso es más leve, el chifo. El trapeador es bien, bien. Y es nada más leve. Eso, este, ya después, ya después que me sienta un poco mejor. Ahorita me he sentido bien. Yo sé que ustedes están preocupadas por mí de que, pues, acabo de tener la cirugía y todo eso. Pero, pues, es muy importante también tener la casa limpia. La familia, amigos, amigas vienen a ayudar y todo eso, pero no es lo mismo como uno lo hace. Y uno agradece todo eso, la ayuda, pero también, pues, no es lo mismo. Y, pues, yo lo hago porque, pues, yo pienso que mi casa no está tan grande, grande, así como para decir, ¡Ay, no, no voy a hacerlo porque, pues, está muy grande o está muy sucio! No es una exageración. Para mí, punto de vista, no es tan exagerado. Y, pues, a mí me gusta tener las cosas limpias y organizadas. Y los niños limpian, me ayudan y todo, pero no es lo mismo. Como que yo, siempre, como que no es lo mismo. Bueno, no es lo mismo. No, porque todo limpio. Yo no hice la idea. Ajá. Y por eso pienso que, que tengo que, este, pues... Oye, ¿ya se dilataron mucho aquí hoy? Ya van para 10 minutos. Eh, ya, ya van para 10, 6 minutos hablando aquí. Bien, ya, sí, porque ya... Ya se dilataron demasiado. Y, pues, sí, este... Vamos a soltar mis zapitos aquí. Y, pues, sí, este, lo que les estaba diciendo era eso. De que, pues, yo sé que me tengo que cuidar. Y gracias a todos los que me están diciendo que me cuide y todo eso. Ahora que yo les agradezco todo eso. Y ese comentario miré que me dijeron eso. Y, pues, no se preocupen. Yo me ando cuidando de todos los modos. Yo limpio mi casa y todo. Pero no exageradamente donde ando tallando. Si mira algo difícil, yo les digo a mis niños que me ayuden a levantar las cosas del suelo. Algunas cosas sí las levanto. Pero regularmente ellos, ellas, este, son las que me ayudan a levantar las cosas del suelo. Pero, yo hago cosas como, por ejemplo, si me tengo que gachar, como que me siento y ahí estoy, este, juntando las cosas. Pero no me ando gachi, gachi, gachi. Aunque ustedes, he notado, he puesto cositas así, pero no lo hago todo el tiempo. Y, pues, este, nada más les estaba diciendo eso. Otra cosa que alguien me dijo que, que, pues, que, pues, yo nada más estoy haciendo los videos por dinero. ¿Hasta la fecha de ahorita has agarrado un dólar todo en YouTube? Y yo tampoco. Hay dinero, en un video dije que hay dinero allí en YouTube, todavía está allí, bien lanzadito. Está guardado. Está bien guardado allí en YouTube. Lo tenemos allí y no estamos como, ay, voy a ir a agarrarlo rápido. No. Sí, queremos agarrarlo y todo, pero no estoy como, como obsesionada en ir a agarrar el dinero ni nada de eso. A mí, hay dinero allí y todo. Y sí, si lo agarro, pues, este, pues, lo voy a agarrar. Y ahora, es un proceso que tiene que seguir uno para poder agarrar ese dinero. Tienes que hacer algunas cosas para poder agarrar ese dinero. So, por eso es, este, una cosa que no lo estoy, no lo he agarrado. Y ahorita, con estos videos, que todos estos videos que he estado subiendo, no me están pagando, no nos están pagando por, por estar, este, subiendo estos videos para nada. Ni nos van a reembolsar los, o como se dice, no reembolsar, sino que, por el tiempo que no nos, no nos estuvieron pagando, por los videos no nos van a dar ese dinero. Y si nos lo da, pues, está bien la edad. Pero ahorita no estamos, este, así, como ganando muchísimo dinero. Yo estoy haciendo esto de YouTube porque me gusta. En mi punto de vista, yo lo miro como, como que es un trabajo que yo estoy haciendo como mamá. No nomás estar allí en la casa. Como que me quita la mente de andar allí, nada más limpiando, cuidando a los niños. Este, pues, haciendo las cosas que regularmente hago. Como cuando ya es tiempo de hacer el video, ya me tengo que sentar, tengo que estar editando. Tengo que estar subiéndolo, me dilato como dos horas en veces. Se dilata dos horas en subir un video que de once, veinte minutos, se dilata dos horas. Uno tiene que estar allí metiendo el video, meditándolo en veces, me dilato hasta dos días. Ahorita yo, porque tengo todos mis niños. Es un tiempo, un trabajo que se hace. Y a lo mejor no son los mejores videos los que ustedes miran de mi parte. Pero sí son, sí, este, pues, estoy aprendiendo a todo esto. Es como un trabajo nuevo. En cualquier trabajo que uno trabaje, como por ejemplo McDonald's, seas doctor, seas enfermero. No vas a llegar así a aprender rápido todo luego luego. Este es un proceso que tiene que uno aprender cómo hablar. Porque, pues, me han dicho que no sé hablar. Este, cómo manejar la cámara. Cómo no moverse mucho, cómo no mover mucho la cámara. A mí todo, es una cosa que uno, yo voy a aprender, estoy aprendiendo apenas. Y, pues, no todo lo voy a saber así rapidito. Son, este, se dilata tiempo. Y, pues, apenas estoy aprendiendo. Y, pues, yo estoy agradecida con todos los que están aquí ahorita. Conmigo, que miran todos mis errores. Y, pues, yo se los agradezco a todos ustedes que están allí viéndome. Y que me están aceptando así como soy. Y yo, yo de verdad que sí se los agradezco por lo, por lo, la... Humilde, muy sencillo. Ajá, y por la forma que soy y la forma que es José. Y por cómo es mi casa, mi familia. Yo se los agradezco demasiado, de verdad. Yo se los agradezco. Y, pues, yo sé que esto es un poco... Tenemos que ser un poco más profesionales. Y, a mí, es un proceso de aprendizaje que uno va a, pues, aprender con el tiempo. Y eso que estamos haciendo nosotros, aprendiendo especialmente yo. Porque esto, yo solamente lo estoy haciendo. José está en los videos, pero yo soy la que estoy editando. Yo soy la que estoy subiendo el video. Ay, me tienes editando a la mañana. No es cierto, no sé, es mentira. Luego, luego te quieres poner a la lista, baby. ¿Veo si quieres llevar tanto a punto? No, yo soy la única que estoy editando los videos. A mí me tiene ahí, a ver. Y ya ahorita nos van a, ya nos van a estar a ver el chenco. Salió ahorita como 15 bebidas por este lado caminado. Oh, sí. Llevaban una caca y otra muchacha como con dos holders. Oh, yo creo por eso. Y, pues, sí, es lo que les iba a decir, amigos y amigas. Este, no estoy enojada. Nomás estoy diciéndoles eso, que, pues, este, se dilata tiempo para aprender. Y, pues, no soy experta a esto. Apenas estoy agarrando el... Y agarré un pan, este, del Starbucks. Prueben este pan de Starbucks, que se llama Banana Nut Bread. Así se llama. Y está súper bueno. Yo les digo, yo les digo. Y luego, se lo calientan, lo calientan ahí. Les dicen que si lo pueden calentar. Y se lo calientan, son como almendras. Baby, don't make noise when you're eating, because I'm recording. Mmm, nom, 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 nom. Mmm, nom, 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 nom. Está bueno. Mucha banana. Está bueno. Está bueno. Y tiene... Pruebenlo. ¿Quiere? Mmm. Tiene almendra. Almendras o nueces. Nueces. Nueces con, pues, de plátano. Este pan de plátano con nueces. Está bueno. A ver, a ustedes, ¿qué tipo de pan les gusta? Está bueno. A ver, comenten, ¿qué tipo de pan? Pan mexicano. Oh, las empanadas están buenas. Buenísimas las empanadas de calabaza. Hombre, Juan. Ahí los miro. Voy a leer los comentarios. Te cacharon. Te cacharon durmiendo. Te cacharon durmiendo, baby, no te duermas. ¿Estás cansado? Sí. Ya me relajé con la movie. Oh, no, les iba a enseñar acá. Hay unas tinas. ¿Cuál es? Este es el paquete que siempre agaramos. Es ese, ¿no? Sí. Vamos, oh, les iba a enseñar unas tinitas que miren. Bueno, ustedes miraron ya cuál tina tengo usando, pero voy a ver qué me gustó. Esta de aquí tiene... Pueden usarla así. Y ya en estos tres pasos. Me gustó mucho. Y cuesta de $20. O sea, quería que me la lleve, pero no. Y quería comprar unas cositas que... Déjame eso antes que lo tienes. Quiero hacer un... Pase vergüenza. Oh, bueno, tú llévate el carrito y yo me llamo a mi café. Sí, yo me llamo a mi café. Sí, yo me llamo a mi café. Nada más que no sé contigo. Ahí te llevo con el carrito por atrás, ya sabes. Uy, no, los talones. Ay. Luego duele cuando pegan. La otra vez que... ¿Quién le pegó a los talones a una señora? No, una señora iba caminando así. Yo venía caminando así. Y venía uno, un carrito por atrás. Y una, pero nomás se me dio que le hizo... ¡Ay! ¿Quién lo hizo? A la que le dolió. No, pero otra persona lo hizo, ¿no? Pero alguien pues le pegó a ella. Alguien más. Alguien más. Y yo iba al lado y nomás, mire que eso sí. Le pude preguntar si estaba bien, pero yo que sí. Pero sí estaba sobando. Oh, pobre sí. Y... Vengo a agarrar algunas cosas de aquí. DIY stuff. Quiero llevarme de estos de aquí. Mira, me respeto, por favor. ¿Qué pasó ahorita, baby? ¿De qué estamos hablando? Riendonos y todo. Estamos riendonos de que... Como la gente le pega y ya le andaban pegando al luto ahorita. Le alcanzó a saludar a una muchacha. No sé si alguien me... Ay, me iba a pegar aquí en nuestro video. Ya carriéndome de la visita. Y a mi día, ay, ya me va a dar miedo ahora de... De voltearme. Ay, ay. Me saca José rápido de la Walmart, porque ya viene esa Walmart. Como que tienen todo en al drede, todas las cosas que uno quiere luego enfrente. Ey, ya sé, Lupe. Pero... Se va a hacer un buen video si pintas el baño. Enséñale cómo se pinta. ¿Quiere que pinte yo este... El baño, el baño? Comenten, comenten si quieren que pinte. ¿Quiere que pinte el baño? Bueno, yo quiero. Yo he querido que él pinte el baño del... El mío. De color blanco, porque están... ¿Y ahí traigo blanco? Ustedes ya saben que este es el color. ¿Tú puerto, verdad? Creo que sí. Vamos a ver si. Y pues sí, ahorita vamos a ir a... Vallarta, donde yo vivo. Y vamos a agarrar este... Algunas cosas. Creo que voy a ir ahí con mi mamá rapidito. También. Y este sí. Les digo que José siempre me saca de la Walmart bien rápido, porque... Ya noto que está frustrado. Pero saben, yo nada más ya llevo pensado que quiero de la Walmart, que cositas. A mí la verdad no me gusta. Miro que tú te andas mirándole, andas mirándole. No, no, no. Es que la Walmart es así, luego uno quiere agarrar esto y el otro. Y anda agarrando las cosas hasta de más. Pero no, yo ya llevaba en mente qué cosas quería. Y este, más o menos. Y este, sí. Y les agarré ese tocadorcito a los niños. No sé si les dije, no sé si puse alguna vez esa parte donde dije que los burós, este... Tengo muchas malas experiencias con los burós, porque... A JJ... A JJ o a Andrea? A Valeria. Se le cayó uno encima. A Valeria... No, JJ o Valeria. Ya estoy tan viejito que ya no me acuerdo. Se le cayó, se le cayó encima y... No le pasó nada. No le pasó nada, pero todos modos, este... Como que, no sé. La pienso mucho en comprar de esos... No, 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 no. ¿Saben qué pasó? Que se desmayó. Como se nota que necesita Monster, Jose. Se nota. Si yo soy feliz, como uno de los hombres... Y este es White Chocolate. Oh no, el Blonde Latte. Está bien rico. Está más o menos. Está como... No sé, tiene como un aftertaste que como que no me gustó mucho. Ya nunca lo vuelvo a agarrar. Oh my goodness, oh my God. Oh my goodness, oh my God. ¿Cómo decía? Oh my goodness, oh my God. Dios mío, oh my God. Creo que sí, creo que era algo así. Oh my goodness. Oye, ya venimos aquí a la tienda a comprar algunas cosas, pero eso se las enseño ya en la casa, porque ya se puso muy oscuro, se puso oscuro muy rápido. Oh sí, ya quiere llover, ya está este yosvinando, yosvinando o yosvinando, ustedes me pueden corregir, por favor. Ya está yosvinando. ¿Yosvinando? Yosvinando. ¿Yos? Yosvinando. Lloviendo, pues, sí, lloviendo. Pero no, no está lloviendo. Bueno, está... ¿Cómo es la palabra? Y, pues, espero que les guste, les haya gustado esa parte del video que subí de... que vieron de ayer. Este, pero, pues, ahorita estoy solamente aquí en la casa. Este, ahorita, pues, miren mi cama, cómo está toda desarreglada. Y, pues, un poquito de tiradero que hay aquí. ¡Horri, te ganaron! Se lo voy a dar a José para que la ponga él a arotar. Mientras... ¿Por qué? Porque la parte más importante, pues, ya la hizo. Y, pues, ellos están aquí. Ahí van cuatro. Valeria ya se levantó. JJ, Anderita. Y, pues, yo nomás lo primero que voy a hacer es extender la cama. Es lo que quiero hacer primero. Antes de... Antes de empezar todo. Y voy a tener que cerrar la puerta porque si no se van... Ya ven, van a oír todo el ruidajo que hay allá. Y luego no quiero que me interrumpan. Porque yo me distraigo muy fácil. No sé si han notado eso. Pero me distraigo muy fácil. Estoy... Estoy hablando y estoy pensando... O un ruidito cualquiera me... Me distrae. Sí. En la noche así soy. Este... Cuando... Cuando oigo un ruidito... Yo soy la primera que me levanto. Cualquier ruidito. Este... Yo... Luego, luego me levanto. Este, me levanto y... Y este, me voy, miro qué pasa, qué está pasando. Porque este... Yo creo que es algo que las mamás tienen, ¿verdad? De que nos levantamos y luego, luego ya a ver, a ver qué es lo que, lo que está pasando. Porque sí es importante de eso de, de ver que, que no esté pasando nada con los niños. Se dan yo. Y bueno, yo luego, luego me levanto este, para mirar este, cómo están y todo eso. Pero sí, ahorita, yo estoy haciendo mi rutina del día, teniendo esta cama, que es lo que voy a hacer. Y pues, este, de aquí me voy a ir a pasar a la cocina, a hacer el desayuno. Bueno, amigos y amigas, este, pues, traté de hacer el... el live. Pero no pude, no pude, este, irme live. Este, no sé por qué, creo que algo con YouTube. Porque no creo que haya sido el internet de aquí, de la casa. O sea, me está diciendo que a lo mejor es el internet. Pero no creo. Porque a veces he visto que a veces los lives se hacen así. Por eso. Pero pues, ya después, primero lo pagué. Porque quería acomodarlo como en una parte donde pudieran mirarme lo que estaba haciendo. Y poder, para que me vieran a mí también. Y nomás no se pudo. So, mientras ahorita lo que estoy haciendo. Pues, estoy haciendo el desayuno. Les voy a hacer pancakes a los niños. Lo que estoy haciendo ahorita. Y ahorita estoy poniendo la... El mix con... en el pan. Ah, se va a atorar. Y estoy haciendo bacon. El tocino. Y huevos para, pues, para desayunar. Que a estos niños les gusta comer. Es lo que les gusta comer. Por eso lo estoy haciendo. Y a mí me gusta el bacon. ¿Se acuerdan que... No sé si se acuerdan que no podía comer bacon yo cuando estaba embarazada? Y... Pero nomás viendo este que no esté tan alto. La lumbre. Y... ¿Quieres agua? Two hands, two hands. Y, pues, sí. Y, pues, ahorita lo que estoy haciendo aquí es esto. Y, pues, pueden... Les estoy enseñando yo. Yo les puedo enseñar así con el selfie stick. Pero estaba usando las dos manos. Y nomás no podía, este, enseñarles todo. Pero es lo que hice ahorita. Hice pancake mix. Y este, pues, nada más. Este, ya tiene todo. Lo único que se tiene que agregar es la agua. Y ya va a ser lo único que se necesita. Pero este ya tiene todos los ingredientes que son necesarios para hacer pancakes. Y, pues, aquí están los huevos. Ya saben. Parece un caldo de huevo, ¿no? Y aquí está José, que no fue a trabajar hoy. Ahora, ahora, este, me va a ayudar a ya limpiar allá afuera. Y se va a poner, este, a... Ya me quiere poner, a hacer desayuno. Se va a poner, este, a limpiar allá afuera y todo. Va a estar bien activo. Ahora sí va a estar bien. No, vete, vete. ¿Qué andas haciendo? Oh, arreglando el chaco. Arreglando el cartucho. El cartucho. ¿Es lo que necesitaba? Sí. ¿Y los ligamentos se deshacen? Mientras que José está arreglando eso, que siempre hay trabajo para él aquí, en esta casa. Siempre va a haber casa, siempre va a haber casa en casa, en casa, en casa. Siempre me equivoco. No. Este, no, ah, José está arreglando eso. Mientras fue a Home Depot a él, a comprar esa cosa que necesitaba. Yo me quedé aquí en la casa porque la niña todavía tenía hambre. Eso pasa mucho. Por eso casi no salgo demasiado afuera. Este, o a veces no voy con él, en veces, ya que digo que quiero salir porque quiero salirme de aquí, de la casa, un buen rato. Este, es cuando me salgo y Emily es la que, la que mira a Haisley. Pero ahorita voy a hacer, ya me puse a hacer la comida ahorita porque dije, al rato, si me espero al rato, este, no, este, pues es lo mismo. Bueno, todos modos, tarde, pa' que esté ahorita ya, nada más que ya voy a hacer esta acá, este, estaba haciendo arroz y, y estoy haciendo un, un, este, chile verde y leche y tomate porque a José no le está gustando que esté muy picoso. Y el arroz, está haciendo el arroz y voy a poner a, aquí tengo el cordón de la, de la, del teléfono que todavía está conectado y todo, miren. Y voy a agarrar la olla para, agarrarlos, ah, estaba cortando este, trocitos de, de puerco, son, es puerco y lo voy a hacer en chile verde. Nada más que lo quería lavar aquí y sacar este, quería que se descongelara un poquito, pero yo creo ya está descongelado. Esto ya nada más lo voy a, a lavar, es lo que estoy haciendo la, lo voy a lavar y ya nada más lo voy a poner en la cazuela para, en la olla, más bien, esta olla de aquí, lo voy a poner aquí en este, aquí. Aquí, y ya nada más los voy a, a poner allí y ya los voy a empezar a guisar porque ya va a ser hora, primero con agua, los voy a hervir con agua caliente, ah, con agua y después, este, bueno, solito se va a sacar la agua y, y se ponen a, se guisan solas con el aceite que va a soltar con el, y la, entonces lo voy a lavar este también. Entonces lo que voy a hacer ahorita es lo que estoy haciendo más bien y le voy a echar un pedazo de cebolla y le voy a poner sal para que ya, ya esté esto y con chile verde. Eso es lo que vamos a comer a hoy y los niños están viendo la movie, que no se hartan de ver esa movie, es la Coco, es la Coco, es la Coco, es la Movie Coco. Y ahí andan todos, así los entretengo, viendo movies, movies o este, en veces se ponen allá, se van allá afuera a jugar, este, mucho, pero pues estos días como ha estado lloviendo y todo eso, casi no, este, han salido mucho para allá afuera, pero sí. Eso ya, ya se está, yo digo que se coza un poquito, que se haga como un poquito cafecito y ya después le pongo la lata de jitomate al arroz. Y aquí ya le puse la agua y un pedazo de cebolla para que se coza así y le voy a poner sal, pues acá todavía le falta para que hierva a los chiles. Y pues sí, ya no me lo voy a dejar que se cozan un poquito y ya después se van a cocer solitos con el aceite ya que se esté bien seco la agua. Y pues aquí ya no me lo voy a poner, este va a estar bien rápido. Este de aquí, el arroz. Valeria se quebró, Valeria tuvo un accidente con su dedito y este, ¿qué pasó Valeria? Se pegó con la resbalera cuando iba para abajo y se, ya, ya está mejor. Y aquí está la baby. Ya, ya terminé de hacer el arroz, el arroz ya nada más, este, falta poquito y los chiles ya le, ya le apagué también. Y aquí está José arreglando, ¿qué andas arreglando baby? En el baño. No, nada. Ya terminé. Ya terminó de arreglar aquí el baño que estaba, algo, este, no estaba funcionando allá, también en este baño y ya quería que lo arreglara. Desde cuándo ya ven, esos maridos les dice a uno arregla esto, arregla el otro y nunca lo hacen hasta ya, hasta que ya, ya miran a uno con las greñas para arriba, gritando. Pero sí, ya está la baby dormidita y yo creo yo voy a ir a hacer eso de terminar, bueno, creo que no, todavía no, todavía falta un poquito más para que se guise los trocitos de puerco. Yo creo todavía les, yo creo van a hervir y luego se van a empezar a guisear y todo eso, pues ya les había dicho, ¿verdad? Y pues, este, ayer todo el día estuve limpiando mi, mi cuarto, eso está, está limpio, estuve organizando allá el clóser que quería todo organizado porque andaba un poco. Ahí puse todos mis zapatos y como tengo la carriola y el portabebé, el porta, la carriola siempre la tengo en el carro, eso, eso nomás está ahí porque, porque este, José necesitaba el asiento atrás y ahí puso todos los, los, los zapatos, los pañales que ya vamos a ocupar. Nada más tenemos una bolsa allí, no sé si la pueden ver, nada más les estoy enseñando porque no me puedo acercar mucho, ahí está, ahí es, Samerita. Thank you, Val. Y pues sí, y pues la niña nomás está aquí dormidita. ¿Ya la pueden ver? Es zoomed, es, está bien zoomed en. Todavía no quiero que la toque Valeria porque todavía tiene un ojo, se llama pink eye, infección en el ojo, pienso, y Andreita se levantó también con eso en sus ojitos, con uno de sus ojitos. ¿Vas a saludar, José, o qué? ¿Qué es? ¿El todo me está lo llevando? Ay, a mí también. Pues ahorita vamos a ir con mi mamá, vamos a ir a su casa, visitarla, este, que ya tiene tiempo que no nos mira porque, este, ha estado un poquito enfermita. So, vamos a ir allá en su casa y, este, yo creo, pues ahora iba a ir a la tienda y todo eso, pero ya, ya no, ya no hice nada de eso, ya nomás me quedé en la casa. Y pues es el día que yo puedo relajarme más porque están todos los niños, este, aquí en la casa conmigo y, este, las niñas me ayudan un poquito más y, pues, ando más relajada. Y es lo que quise hacer, estar en la casa, ya sé que van a decir, ay, Lupe, quiero estar en la casa todo el día, limpiando y limpiando y cocinando. Pero no, ah, no, no hice eso. Bueno, cociné, este, limpié nada más mi, ah, mi cuarto y mi sala y todo el cochinero que estaba haciendo yo allí de la, del breakfast y de la, de lo que comimos hace ratito. Pero, pues, nada así grande, así como, trapear y, como, deep clean y nada de eso. So, ahorita vamos aquí a la 7-Eleven a comprar una sodita y, este, ya. ¿La compro aquí o vamos a goyarlas? ¿La voy a goyarlas? Yo creo que la voy a goyarlas. Aquí voy a tragar las movies. Oh, ok. Yo pensé que íbamos a comprar la sodita aquí. Yo me voy a goyarlas para comprar un pie o algo. Oh, ok. Y vamos a comprarle algo, vamos a comprar como una, un pie, no sé, algo. Y ya mire que hice, hago muchas caras. Yo cuando, oh, YouTube me pone unas caras ahí bien feas. Digo, bueno, pues, me animo. Este, pero sí, vamos a ir a hacer eso. Y, pues, sí, no ha estado muy bien. ¿Se acuerdan que les dije que, que no me estaba sintiendo bien en el último video? Bueno, un día antes, este, me tocaba ya ir al hospital y, este, no fui. ¿Por qué no fui? ¿Por qué no fui? No sé por qué no fui. Creo que José se había llevado el carro, no estoy segura. Pero ya después de que, para el siguiente día, me fui a la clínica. Y porque ya me tocaba ir por, del post.